Y un plan de acción fue la conclusión entre la Empresa de Energía de Arauca, Enelar, y el Comité Prodefensa. El martes iniciarían con las mesas de trabajo en la ESAP. La Empresa de Energía de Arauca, Enelar, participó en el foro sobre las alzas de las tarifas de energía. Una de las conclusiones es trabajar un plan de acción. El foro transcurrió alrededor de casi ocho horas, donde el Comité Prodesarrollo, con muchos esfuerzos, pues ha realizado este comité, hemos participado, ellos han expuesto sus opiniones, la Administración también ha puesto su posición. Y digamos que como conclusión de este foro, sentarnos a trabajar frente a un plan de acción a corto o mediano plazo para poder ver la incidencia y los manejos que podemos tener en tres componentes de la tarifa. La gerente de la Empresa de Energía de Arauca, Enelar, Beatriz Bajeón, aseguró que se han hecho los estudios de mercadeo sobre el valor kilovatio. Sobre el respeto, hemos hecho el ejercicio frente a estudios de mercado, frente a revisión de APUs, frente a revisión en cada uno de los componentes que se genera. Tenemos la tranquilidad de que están de acuerdo a los precios de la UDME, la Unidad Mino Energética, que es un punto de referencia frente a los precios de la gobernación. Entonces creo que hay tranquilidad al respecto. La funcionaria manifestó que el próximo martes en las instalaciones de la SAP se inician con las mesas de trabajo. El compromiso es que a partir del martes, 8 y 30 de la mañana, en estas mismas instalaciones de la SAP, pues se iniciará y se dará apertura a esas mesas de trabajo que seguramente van a ser varias. La empresa de energía de Arauca, Enelar, estuvo las ocho horas que duró el foro, con sus funcionarios para resolver cualquier inquietud. La empresa de Arauca, Enelar, estuvo el foro,